Hola gente, soy Balto, ellos Nanu, ese es el portal, ahí está Jorge, ahí está Jorge, ahí está Jorge y le puse todo Jorge porque no le puedo poner nombre a ninguno Así que son la banda loca de los Jorges que vienen agarrando a los negros, así que una buena seguridad, me temía haciendo dos más Así que vamos a hacer lo que se nos olvidó la vez pasada antes de mandarnos al End porque en el End hay algo para andar explorando ahora pero vamos a meternos primero al Nether para que vean lo que estuve haciendo fuera de cámara que se, algún par de cosas ha habido como un video corto pero no todo ya me la veo que me meto y me mata un... Ah no, ah no hay nada acá Nanu ya te metiste, mira Para que se me pase el pedo, ahí está Como te darás cuenta este es jamón segundo este es tocino que mientras movía las cosas se pasó, cuenta de cortada pared se pasó para acá este es por chuto que también hizo lo mismo y este es panceta el segundo porque panceta primero se cayó como el pelotudo que era La panceta sonaba, boludo y es absolutamente no mi culpa es totalmente mi culpa y este es el campo donde me puso a pelar la espada por lo que se me dé la gana que tenga en la mano tratando de meterte medio a ver si te termino matando y le empiezo a dar a lo loco a las piñas o con un bloque a veces solo para divertirme y así voy consiguiendo comida porque estoy cansado de comer pan Imaginate si en Minecraft podés hacer este fideo porque eso es algo que también te podés hacer con harina de maíz y así que los voy agarrando palo a estos dos le voy sacando música y se metió un tercero así que pintamos la espada de oro y lo bueno es que encima estos tarados se me quedan mirando y me puedo pasar por acá el borrecito agarrar el cuero porque a fin de cuentas que es divertido hay de matar a alguien si no le podés sacar el cuero ¿sabes que le podés pasar por el borde? tranquila y bueno y en la otra esquina me quedó la granja de Blaze ¿el borde? que acá me queda hay que andar picando esos bloques que quedaron ahí porque a fin de cuentas era para no, la verdad si, podés pasar por ahí por el borrecito ah, y arreglé también las cosas de arriba que ahora hacen que estos locos se mueran ligeramente más fácil pero esto la verdad que lo tendría que andar rompiendo todo pero este punto aquí que a lo mejor le importa este juego ya estaba básicamente completo por este mapa y ves, siguen cayendo ahí arriba así que al menos le podés hacer le podés matar un par de golpes menos toma, come, 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 come y va estaría bueno hacerte como una línea de de hopper solo para andar agarrándole todo de este, pero bueno, si vos tenés la paciencia bien, pero ya le habré dedicado 300 horas a este mapa yo me la pasé de turista la verdad y vos viniste para reírte de mí más que nada y para hacerle alguna que otra cagada de por medio la voy a liar un poco y acá donde se spawnean los blaze que acá está para subirte las escaleritas y cuando se le da la gana de spawnearse alguno le podés estar metiendo por ahí y acá en este cofre está vacío porque lo saqué todo ahí hay uno ahí sale uno ahí va ya mandamos y tenemos una vara de blaze que para qué la vamos a usar no tengo ni idea y no, ya está más o menos adorno últimamente aquí ya está es que si en algún punto no sé llega a aparecer otro aldeano zombie o algo parecido capaz la podría pilotear ahí pero este mapa ya no lo vamos a usar más así que y bueno eso es todo lo que pasó por acá que tenía que mostrar y así que ahora vamos con lo que importa entre comillas que importa porque este mapa ya de nuevo ya se terminó escape lo que nos va mal ahí así que ahora nos mandamos para allá para la casa de nuevo y vamos de nuevo con el end agarrate cualquier bloque de construcción que puedas tener encima lo que se te dé la gana algo que sea solido no vas a agarrar la grava si no tan boludo y no lo digo porque lo haya hecho yo en algún punto yo tengo losas así que la voy a pilotear con las losas estamos todavía con Keep Inventory Truth porque de nuevo este video solo para andar remándola nomás y ya chau mapa pues vamos con 12 videos de este mapa bueno básicamente una serie cortada de anime si se siente que fuera mucho si toda una temporada viste pero la temporada con el doblaje que empieza en cualquier punto y termina quien sabe cuándo cae una bruja solo se te escapó la vecina tomando una vecina le voy a poner el nombre de Gabriela ¿por qué Gabriela? porque es el nombre de mi vieja no mentira no se nota que me llevo bien con mi familia y todos en cierto punto y bueno a fin de cuentas la familia es un lugar de pesarnos para quedarse se está hablando de temas bien oscuros recién al principio del video que el tipo pensaba que igual te digo conociendo YouTube si me pongo a hablar mal de mi vieja seguro que los pendejos viendo estos videos van a sentirse identificados viste va a venir uno de otro emo viste si porque ya como si con vos no fuera bastante emo viste tengo 11 flechas que importa es estupidísimo andar saltando de un lado a otro así nomás bueno ahora que no está la dragona capaz se nos mete algún nend o algo parecido un nender o algo parecido pero ¿a qué importa? tengo 10 chuletas encima en caso de voy a llevar a la carne y yo el pan vamos a hacer sándwiches que loco ¿para qué carajo me estoy metiendo acá arriba? ¿qué estás diciendo? para colmo así que lo aplotó vamos sacando de ahí me parece que con lo que tengo de los allegos y ahora el truco está en hacer buena puntería si llego y le tenemos que apuntar a ese espacio que está ahí entre los bloques ese bloque bizarro ahí que espero que llegue a algún lado porque te juro que si nos transportamos ahí y nos caemos al medio de la nada es el Keep Inventory el que hizo este mapa ya es demasiado hijo de puta porque aparte de no poner nada para que se spawne en Blaze bueno pasa solo por ahí nomás tenemos Keep Inventory true ¿a quién le importa? estoy mirada de ver tío cabrón guardate los bloques para esto ¿y para qué miras al suelo? simplemente mirá para adelante y apretá Shift si tenés miedo cobarde lo digo yo desde que estoy haciendo trampa a todos los juegos eso nomás dejó que vos hagas el caminito y yo caminando y lista a fin de cuentas ya no llegué tendría que haber hecho losa con esto también para que me dure el triple pero ¿quién carajo me importa? y esta es la parte donde ya me parece que vamos a tener que andar haciendo puntería si querés hacerte como hacer la redondeada por acá tenía más losa de otro color yo soy un boludo no te caiga nomás no te importa si me caigo le meto velocidad y me vuelvo metido corrido acá nomás el tipo hacía todo lo que se le da a la gana ¿no? ya tenés una escalerita cuidado del escalón ¿viste? ahora tengo que mandar por ahí de vuelta de vuelta de vuelta bueno si le llegas a este bloque de acá al menos vas a estar más cómoda ni me sorprende es que tengo algún otro bloque acá si tengo un bloque de madera ahí y tres de piedra y una piedra ¿sabes qué? entra al leather y le mando el TP y listo ahora que lo pienso todo el mapa si me mandaron un solo TP ¿viste? en el anterior que jugamos le metíamos como el TP a full la vista es un desastre no importa tenemos Keep Inventory True si viera la dragona lo que estamos haciendo con su casa lo hubiéramos hecho con más lo hubiéramos hecho para a ver ¿te falta mucho? así en el acá te digo la verdad tendríamos que haber puesto las camas en medio del puente bueno mandarle el TP no más pero tenés que estar en el line primero para que te puedan mandar el TP estoy yo estoy está bien ahí está y ahora si tenés la perla le tenés que tirar acá al cuadrado el logo este ya nos transportamos acá a esta islita carajo carajo oye le miraste te mataron a ver si tengo algún otro bloque de construcción acá ni de casualidad tengo algo útil yo tengo bloque es otra vez de balde de agua ahora está bien entonces estamos con el equipo inventó ahí otro bueno el balde loco este removí me voy a agarrar otra espada por las dudas con arco y flecha con los ender no me sirve pelotuda el primer paso es reconocerlo mentira es divertido cuando lo digo yo de otros porque si fuera de mí es medio redundante porque lo tengo bien asumido a ver yo estoy paniqueando acá porque en cualquier momento mira uno de la villa se me vienen todos los negros encima incómodo estar acá somos otakus latinos hola 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 la cosa es que podemos andar agarrando esto y lo podemos romper y vamos a andar cosechando estupideces que son esta fruta acá que si la llegas a comer no te la recomiendo por cierto pero mirame mira si agarras la fruta y comes una te teletransportas al azar como estos locos mira bueno no quiero eso que lo podes plantar no no lo podes plantar así tenes que andarle sacando los bloques que salga arriba arriba de todo ya me pegó uno no sé ni por qué trajiste balde de agua no si pero me acabo de morir igual bueno recordatorio trae un balde de agua ¿sabes qué? para bañar para bañar estos negros de miedo tenía balde de agua encima pero vamos a hacer una trampita pensada bien equipate lo de casco casi al menos estos locos no te van a andar molestando se ve para el tuje la verdad no sé tengo una cantidad loca de blackstone que si gente disculpen si es re molesto pero acuérdense este es el último video que hacemos con este mapa vamos a romper las ores así que ola de nuevo ¿qué haces? te pasé una calabaza así que la puedo usar de cabeza para que no te molesten los locos esto a bañarse ahí está qué lindo ¿no? bien tranqui no sé qué carancho se puede hacer con esta planta creo no sé cuánto te dan de comida pero a ver si al menos podemos encontrar una sola fortaleza para que este viaje no sea la grande me parece que es bastante al pedo eh a ver la alita no la vamos a sacar de ni de casualidad a estas plantas la puedes romper con agua nomás así que eso está divertidísimo ¿querés que te paso un balde de agua con código? vale por favor ahí tenés agradecido con él arriba ¿qué hubiera estado bueno? ¿eh? quiero un golem de hierro acá ¿querés que te spawne como 3-4? por favor total estamos haciendo cualquier cosa como boludeando nomás es la despedida ¿sabes qué? vamos a hacer lo más divertido ah no me digas que así ahí está ahí está fíjate el huevo que hay en tu inventario vamos a romper los huevos y obvio ¿para qué venimos a este juego? ¿para qué estamos grabando esto? llegó la inquisición española llegó la policía llegó la policía llegó el lechero ahora sí tengan manga de negro de mí qué lindo ¿no? a ver si se dejan de venir a mi casa a romperme los huevos hijos de invasión anarquía manga de negros ahí está mira como vuelan los se fueron todos tipos por acá bueno qué lindo encima se van juntando en patote y van agarrándolo yo voy juntando los ojos al reverendo cuete solo para andar viajando más rápido ya me gasté 22 huevos así que eh qué oh bueno si viene como se van partiendo la jeta si no sabes qué total ya que estamos haciendo trampa modo creativo y si porque este puente pedorro me tiene los huevos llenos tenés que te estás perdiendo boludo ese es por algo y ya que estoy vamos a ver si aparece una fortaleza boludo parecida qué qué linda vista vamos a es quitando la bronca boludo ese para que tenga la bronca que me dan estos sobre todo los endermans creo que me deben caer peor que los creepers para mí están jodidos entonces no porque los creepers con más que estés preparado más o menos en el área es como que tanto no te van a hacer quilombo viste si te pones como una buena área separada de quilombo para que no se te metan en cualquier lado no son tantos problemas pero los endermans vienen te roban bloques y sobre todo en skyblock donde tenés que tener cuidado con los bloques y todo lo demás sobre todo con la tierra y estos hijos de puta lo tienen especialmente con la tierra la arena me parece que no hay ninguna fortaleza no hay está ah qué bonito feliz navidad feliz navidad pero año y felicidad que hagan la fiesta hijo de puta pero caño que se están comiendo estos negros ¿habrá algún modo para que los goles de hierro encima vengan con chumbo? sería divertidísimo no no sé yo la voy gozando cabal pasada en ser los golems de hierro los golems del fierro viste me quedó uno ahí va así se termina una serie masacrando una raza entera ¿por qué Hitler boludo? él se animó tanto y bueno al menos no pintó la cámara de gara nosotros solo estamos pintando de la armada y que coste que ellos empezaron estoy seguro que ningún judío se le fue a plantar frente a Hitler y decirle a la tenés adentro porque si no capaz te lo entiendo un poco pero pero ni eso ahí tengo una flor de de coro así que puedo si quiero meterme por allá de nuevo donde estamos nosotros a casa no me salió la palabra casa soy un boludo así que bueno mira como van sacudiendo todo está divertidísimo la mejor idea de la serie y por eso es la celebración al final porque te digo está divertido jugar minecraft bien y todo lo más pero cuando sabes que encima lo estás grabando es muy divertido meterle código y hacer lo que se te da la gana sobre todo cuando tenés buena idea de cómo funcionan los códigos ahí va y listo esto se llama hacer limpieza fierro para todos no te digo corcho porque nadie está pintando el arma con el fierro por lo menos hubiera estado lindo al menos encontrar una sola fortaleza pero a quien carancho le importa mientras podemos andar haciendo una limpieza una raza entera genocidio te juro que si fuera más imbécil podría tirarle un grito nazi pero lo único que voy a decir va a siguen siendo argentinadas como llegó el lechero corcho para todos porque si me pintara el sig y vos sabés como sigue el resto me banean el canal entero si pero esto queda como celebración de los 500 subs si eso también viste que estamos ya más de 500 suscriptores no sé para cuánto tengamos el tiempo que sale este video porque este video va a salir el viernes 26 de mayo qué lindo ahí va muéranse manga de negros no cabe mencionar que no soy racista solo contra estos locos les tengo odio absoluto y que conste que se lo merecen y lo puedo decir de la mejor manera porque nadie me va a decir que no me estuvieron arruinando el jardín un montón de veces así que nadie me puede decir que anímate anímate vení hijo de puta anímate vení 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 eh lo agarró en empatota uno ¿qué lindo qué lindo ves cómo se van tres o cuatro atrás de uno agarrarlo a palo y lo empiezan a rebotar de un lado a otro es como cuando cuando agarran a uno robando en la calle y la gente lo agarra a patadas estoy haciendo esto demasiado político ¿cómo te mató uno boludo? porque estaba atardeando con los ojos de lento me spawneé justo al lado me parece que le igual sigo en plena pantalla a ver cómo van matando los negros así que bueno gente si les gustó la serie denle like si quieren ver más videos suscríbanse suscríbanse que el punto que lleguemos a mil suscriptores al menos vamos a poder sacar algo de enancia que quédese tranquilo que voy a parar no que me den un madre yo sigo por la mía así que junten vista porque al final la que va a sacar plata de esto va a ser Nani unos yogui y ya tiene un hijo que alimentar ¿qué hace que carajo decía el tipo? estamos haciendo carita boludo era todo para dar lástima diciendo no yo no me voy a quedar con un solo peso el tipo se guardaba todo bueno si no viste entonces soy generoso la próxima serie que hay que ver que hacemos lo de Bob Esponja no se en que quedo yo me voy a quedar un rato acá viendo como se mueren los negros así que bueno chau gente nos vemos